10 plantas endémicas de Colombia Número 1. El romero de Páramo o Westwood. Es una de las especies de árbol de la familia Asterasacae, endémica de la cordillera oriental de los Andes de Colombia, que se encuentra entre los 2.600 y 3.500 metros de altitud. Alcanza entre 1 a 10 metros de altura dependiendo del tipo del suelo sobre el cual crece. La medicina tradicional le atribuye al conocimiento de las hojas propiedades para aliviar las enfermedades hepáticas. Número 2. Magnolia espinali. Es endémica de Colombia, pero está en peligro de extinción. Los nombres comunes están incluidos o jarasco o magnolio del monte. Son árboles frondosos que se alcanzan a 30 metros de altura y 55 centímetros de diámetro. Su corteza y madera son de color canela, posee ramillas con nudos marcados por cicatrices anulares. Su madera se ha utilizado para postres, varas, horcones, tablas, cuartones y en la fabricación de muebles. Tiene alto potencial para ser usada como ornamental. Número 3. Amar boyus o flor de cera. Es una especie de árbol endémica de los Andes de Colombia que crece entre 1.900 y 2.900 metros sobre el nivel del mar. Alcanza 15 metros de altura con un tronco de hasta 30 centímetros de diámetro. Presenta ramas cuadriculares y pesolios de color rojizo. Ornamental por el atractivo de las flores, borje, corte y follaje. Melifera, las flores son visitadas por abejas que recogen su polen. Número 4. Muticia clematis. Conocida como el nombre no común de clavellino, es una de las especies de la familia Asterazacae. Es la endémica de Colombia. Es una hierba trepadora, hojas compuestas de alternas, verde poraz. Presenta zarcillos verdes claro, flores igualadas, rojo intenso, flores tubuladas amarillas. Habita en los bosques de andinos y también es relicto de vegetación secundaria baja y bosques ripario intervenido. Número 5. Papina rugosa. Es una especie de orquídea endémica de Colombia. La clasificación de esta especie de la orquídea fue publicada por Heinrich Gustav en 1924 a 1988 en Linae. Esta especie se encuentra en la altitud aproximada de 2.400 metros. Número 6. Baciotum certulantum. Es una especie de arbusto de la familia Blastomataceae endémica del páramo de las papas. En el masillo colombiano encontrada entre 3.330 y 3.520 metros de altitud. Alcanza 70 centímetros de altura. Ramas cuadrulares de corteza que se prende en láminas delgadas. Las bases desnudas de hojas con tricomas estiriojos de hasta 1.2 milímetros. Número 7. El tote. Revolículo del pantano o silbato. Es una especie de planta perteneciente a la familia Calchiorinae. Enémica de los antiplanos y Curdinamarca y Boyaca. Colombia actualmente en peligro de extinción por pérdida de su hábitat. Es una hierba cuyo tallo alcanza aproximadamente un metro de altura ramificado pudente con pelos blancos. Número 8. Espeletia cachaluensis. Es una de las especies de freigelón endémica de Colombia. Recibe el nombre común de freigelón de cachalu. Receptada culinar de 2 a 6 metros de altura. Sus hojas son elípticas con base atenuada, margeliza y apice agudo. Hábitat del ecosistema del páramo a más de 3.800 metros sobre el nivel de mar. Siempre encontradas en peñascos y saunas rocosas y secas del páramo. Número 9. La margarita del pantano. Es una planta de la familia de Artaxeas, endémica de los humedales de Sanabogotá, Colombia. Y es las erectas ribosomadas que alcanzan hasta un metro de altura. El tallo tiene 6 milímetros de diámetro en cilindro hueco tenue estriado. Número 10. Espeletia incana. Es una especie de freigelón amenazada endémica de los páramos de Colombia. Recibe el nombre común de freigelón blanco, roseta culinar. De 2 metros de altura, la población de Erin Cana son pequeñas y fragmentadas. Debido principalmente a la degradación de su hábitat, su principal amenaza es la actividad agropecuaria. Las poblaciones han presentado una reducción de las últimas décadas. Y bueno, este fue el video de hoy. No te olvides dejar tu like, suscribirte, dejarnos en los comentarios de que temas te gustaría que habláramos en el siguiente video. Bye.